¿Cuál es la edad humana de tu elaboran fórmula precisa para calcular las mascotas? ¿Cómo se calcula la edad de un perro en comparación con la edad humana? Un nuevo estudio científico ha dado con una fórmula para obtener la cifra más precisa posible. Si bien lo habitual es calcular que un año equivale a 7 años de vida perruna, esta nueva ecuación promete un dato más exacto. Para dar con esto, los científicos estudiaron los metilomas, átomos de carbono unidos a 3 átomos de hidrógeno, de perros labradores. La metilación del ADN estudia los cambios de los genes. Un ejemplo práctico es cuando se producen modificaciones de este compuesto al cambiar los dientes. Teniendo en cuenta estos cambios en los humanos y en los perros, se llegó a la siguiente fórmula. Edad humana equivalente igual a 16x logaritmo natural, según la edad cronológica del perro, más 31. Para calcular el logaritmo natural se debe ingresar a este sitio web y colocar la edad al perro. Por ejemplo, si el animal tiene 5 años, el logaritmo natural es 1,60. Entonces, la cuenta es. 16x1,60, logaritmo natural, más 31. Entonces, 16x1,60 da 25. 6. A eso se suma 31. Esto da 56,6. Esa es la edad humana de un perro de 5 años. Un cálculo bastante menos preciso, pero algo más sencillo, es considerar que el primer año del perro equivale a 31 años humanos. A partir de ahí, por cada año del perro, se suman 11. Vale aclarar que la edad humana del perro también puede variar dependiendo de la raza, su tamaño y sus hábitos. ¡Gracias! ¡Gracias!